Hola que tal chicos, como están? Chicos, les cuento que esta es nuestra tercera semana regalando comidita a las personas que están en la calle Y como pueden ver chicos, aquí estamos haciendo las compritas en el mercado para poder preparar el menú de esta semana Y bueno chicos, como les dije la anterior vez, nosotros siempre nos reunimos un día antes para poder hacer las compras Y así de esta manera evitar demorarnos mucho Así que es por eso que nosotros estamos aquí, como pueden ver, comprando todo lo que íbamos a necesitar Bueno chicos, al siguiente día sí, como ustedes saben, nos reunimos en la casita de Irving Y pues bueno, una vez que estamos aquí los dos, siempre nos organizamos de forma adecuada para poder realizar de manera rápida todas las cosas Y una vez que ya nos organizamos, cada quien elige o cada quien ya sabe lo que tiene que hacer Y nos ponemos manos a la obra con todas las cositas que compramos para cocinar esta semana Trabajando de esta manera chicos, es como hemos podido lograr hacer todo de manera rápida y sencilla Como pueden ver, aquí estoy picando la zanahoria, Irving por ahí está cuidando que el pollito se cocine También las albergitas Así poco a poco nos ayudamos entre los dos Para que al momento que ya esté listo, nosotros podamos ya servir en las tarrinitas Y como ya se imaginarán chicos, nosotros esta semana decidimos preparar un delicioso arroz relleno Miren nada más, aquí una vez que todo está picado y cocinado Empezamos a hacer la mezcla para que ya nos dé forma nuestro arroz relleno Y como ustedes saben chicos, entre una y otra cosa el tiempo se va volando Así que aquí por fin ya tenemos listo nuestro arroz relleno Y ahora sí nos pusimos a entarrinar Miren nada más cuántas tarrinitas sacamos Miren por acá, por este lado, yo estoy preparando los juguitos Como siempre nosotros brindamos el sequito y su juguito Y mientras yo hago eso chicos, por acá Irving rápidamente está enfundando las tarrinitas Y está poniendo en las cajitas para por fin salir a la calle Y empezar nuevamente nuestra labor de repartir la comidita a las personas de la calle Chicos, bueno ahorita ya salimos a repartir la comidita Y va a llover, vean, pero aún así ya salimos Miren ahí está Irving Chicos, ya nos agarró la lluvia, pero no importa Así ya vamos, vean Ahí está Irving Ahí estamos yendo muchachos, ya no importa Vamos a seguir buscando gentecito Y así de esta manera es como recorrimos nuevamente las calles de Otavalo Para ayudar a la gentecita que todavía no había comido Así fuimos recorriendo varios lugares chicos Y como siempre con actitud positiva Chicos, ya estamos todavía dando vueltas por aquí, ¿no es cierto Irving? Sí, ya estamos sacados del aire Lluvió, pero ya descampó, ¿no? Sí, ya descampó chicos Dije que vamos a seguir recorriendo por acá Vamos a seguir buscando gentecito Y así de esta manera es como cumplimos una semana más Regalando comidita a la gente que más lo necesita chicos De corazón chicos, les decimos que esto lo hacemos con todo el cariño del mundo Así que vamos a seguir en nuestra labor chicos Vamos a seguir ayudando a las personitas Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chao